Hay tiempos para soñar y tiempos para realizar los sueños, hay tiempos para planear y tiempos para ejecutar. Hay tiempos como este que vive nuestro país en que tenemos el deber, la obligación de reformarnos para enfrentar no solo con optimismo sino con instrumentos más eficaces los retos del futuro. La creación de nuestra agencia es uno de los pasos más importantes dentro de la estrategia de fortalecimiento institucional minero en Colombia. Con grandes retos y un camino por empezar a construir, comenzamos a forjar un futuro diferente para la minería. Desde el momento que se inició, que se creó, fue la imagen que ella puso de un cambio, cambio por completo, revolución completa en la minería, revolución completa en la parte de seguridad. Una vez trazados los objetivos, requeríamos habilitar una nueva sede principal, dotada de un diseño de oficinas abiertas para mejorar la comunicación, con nuevos equipos de cómputo y más espacios para integrarnos. La agencia ha implementado muchas cosas en beneficio tanto de los clientes internos como de nosotros como funcionarios. Tenemos un impacto muy grande en la sociedad, estamos dándole recursos o distribuyendo los recursos a más de 300 entidades territoriales. En nuestras regionales, también se está trabajando para mejorar su infraestructura y adaptarnos a las nuevas exigencias del sector. Hoy contamos con 11 puntos de atención regional y próximamente tendremos el centro de atención al minero en un nuevo lugar, dotado con las mejores condiciones para nuestros funcionarios y los ciudadanos. Nosotros somos el primer contacto que el usuario minero tiene con nuestra institución, por eso es muy importante y de ello depende todo el trámite y el proceso y la credibilidad que ellos pueden tener en nuestra entidad. El talento humano, motor de la Agencia Nacional de Minería, tenía que consolidarse con experiencia y conocimiento, integrándose uno a uno a la nueva institucionalidad. Me ha entregado la satisfacción de capacitaciones constantes, capacidad de liderazgo, ética profesional y prestación de servicio a los mineros. Poco a poco, hemos estado creciendo con el objetivo de fortalecer equipos de trabajo y un ímpetu sin igual para hacer de la Agencia Nacional de Minería la mejor solución del Estado para promover una minería competitiva, responsable y productiva. El valor que tiene la Agencia es la responsabilidad hacia el sector minero, la responsabilidad es que sí se pueden hacer las cosas bien en la parte minera y en la parte de seguridad minera. Los retos que tenemos frente al país no son pocos. Avanzamos con la fiscalización integral a los más de 9.000 títulos mineros, cumplimos con el plan de descongestión y estamos trazando la línea de promoción nacional e internacional de nuestro sector, entre otras fuentes de trabajo. La joya de la corona de la nueva institucionalidad en el sector minero será la Agencia Nacional Minera. Y les pido que me pongan atención porque esta será la agencia que va a cambiar, espero, el rumbo de la minería en Colombia. Será una agencia de naturaleza especial, una entidad muy fortalecida y muy técnica, que tendrá un régimen que nos permita contar con el mejor talento humano y con personal especializado que esté a la altura del sector. Cada uno de los que estamos aquí en la empresa estamos aportando un granito de herenda para sacarla adelante, pues porque como hasta ahora llevamos un año aquí, apenas estamos conformándonos. El compromiso de saber que lo que estamos haciendo está bien hecho, apropiación del conocimiento y trabajar para que cada día nos superemos. Sí se pueden hacer las cosas bien en la parte minera y en la parte de seguridad minera. El gran reto de la Vicepresidencia de Promoción y Fomento es atraer inversión al sector minero colombiano, pero inversión en minería bien hecha, responsable con el medio ambiente y las comunidades. Todo lo que hagamos hoy en día va a redundar a que en realidad el país tenga esa locomotora minera como la desea. Cada día serán mayores los desafíos en un sector que tiene múltiples miradas y posturas. Solo lograremos nuestro objetivo si seguimos avanzando con tesón y compromiso para que el país pueda maximizar la contribución de la minería en el desarrollo sostenible y en la generación de bienestar para las regiones y sus comunidades. Sigamos trazando el rumbo de una minería con responsabilidad social, ambiental y productiva.